hola te doy la bienvenida entonces continuamos con la revisión de plugins de la gente de good hearts el turno para hoy entonces es para el plugin mid side sabemos que en el mercado existen cientos de plugins de mid side pero con pocos realmente se llega al grano al objetivo de una manera rápida y de una manera correcta dice la gente de good hearts que este plugin lleva años de investigación sobre audio espacial y psicoacústica y además cientos de horas en salas de masterización haciendo pruebas y ajustes del mismo así que promete que vamos a tener en nuestras manos un plugin de excelente calidad y nos promete que vamos a llegar a los resultados que buscamos y de una manera rápida vamos a mirar entonces rápidamente la interfaz de usuario de este plugin que nos ofrece los controles primarios nos encontramos entonces con una división en este caso el mid y el side los laterales y la parte central y tenemos entonces la posibilidad de ajustar la ganancia de los medios de los mid vamos realzar o atenuar volumen y tenemos para ajustar entonces la ganancia de inclinación le llaman ellos tenemos entonces parar destacar hacia arriba las frecuencias altas y hacia abajo las frecuencias graves en la parte central de la mezcla podemos activar solamente el mid dando clic aquí en solo o podemos mutear y escuchar solamente los laterales en el lado de los sides tenemos igual tenemos la ganancia de inclinación ganancia con respecto al volumen del lateral para escucharlo solamente los laterales o para mutearlos luego nos encontramos con la amplitud estéreo con lo cual logramos hacer que nuestro sonido o suene más al centro más monofónico o nos vamos a hasta un estéreo de un 200 por ciento el cual dicen ellos aplica 6 decibeles de ganancia para que suene mucho más amplio con un alt clic regresamos a los valores que vienen por defecto en cada uno de los controles así rapidito luego nos encontramos con los modos de amplitud en el modo estándar se maneja entonces el estéreo convencional 0% es mono 200 por ciento en este caso como les indicó se va a incrementar en 6 decibeles entonces la amplitud luego tenemos el natural con el cual psicoacústicamente está afinado como un sonido natural luego tenemos el modo aleatorio a dicen ellos que en este modo se escucha principalmente por debajo de los 320 hertz en el b tenemos la misma reproducción en estéreo pero principalmente por debajo de los 640 hertz y en la c por debajo de los 1250 hertz y por último tenemos la mezcla mid side que combina entre señales medias y laterales en este caso 0% es monofónico y sería todo el centro que escucharíamos y 200 por ciento sería completamente fuera de fase que sería todos los lados básicamente entonces tú eliges el modo y ajustas la amplitud estéreo y vas a percibir de una forma distinta el sonido según el modo amplitud que elijas luego tenemos el centralizador de bajos con el cual logramos que las señales estéreo se vuelvan más monofónicas a partir de un rango que nosotros seleccionamos con este dial de frecuencia lo que hacemos al ajustar esta frecuencia de centralizador de bajos es que básicamente eliminamos el sonido debajo de los laterales y nos centramos o lo dejamos en la parte media entonces tú ajustas desde qué frecuencia quieres que se eliminen en los laterales si quieres ajustar la fuerza con que se van a eliminar tenemos este control de magnitud en donde un 0% por ejemplo indica que no va a ser ningún tipo de eliminación estar ahí apagado básicamente si lo llevamos a un 50% estaríamos haciendo un corte muy suave y si lo llevamos a un 100% estaríamos haciendo un corte dramático bastante fuerte y si quieres compensar la pérdida de bajos en los laterales pero lo va a compensar en el parte central en los mid tienes este control de compensación de graves bastante interesante es decir con este reduces yo quiero quitar bajos a partir de 643 634 hertz en los laterales quiero que sea un corte más o menos suave y deseo compensar esa misma pérdida en este caso en la parte central entonces ajustas este control y vas a tener entonces un sonido con bajo contundente en el medio pero los laterales totalmente limpios bastante interesante y con este control del oído puedes escuchar entonces lo que estás eliminando lo que estás limpiando lo que tenemos aquí para rehacer y deshacer ajustes nos podemos mover entre los diferentes presets desde aquí dando clic acceder de igual forma a los presets por categorías generales tenemos los tiles que tienen que ver con inclinación ya vamos a mirar eso en un momento tenemos aquí relacionados con el mono y con el ruteo desde acá podrías ajustar crear un preset como tu default para iniciar siempre tu plugin lo que tenemos aquí para hacer comparativas ahí ven para que tenemos una vista previa del comportamiento entonces de lo que vamos realizando recortando en el campo estéreo o en el campo mid y en el site y tenemos aquí para activar o desactivar el plugin desde aquí accedes entonces a las a los controles avanzados que tenemos entonces el modo de entrada del audio el modo de salida y podemos invertir los canales puedes entonces ingresarlos en estéreo dando clic puedes ingresar en mid side o sacarlos en mid side o en estéreo y puedes invertir el eur ok y tenemos aquí entonces para trabajar linkeadas la panorámica entonces yo podría jugar panorámica totalmente a la izquierda totalmente a la derecha o podría deslinkearlos y trabajar hacer mayor lugar mayor amplitud tirando cada canal a los extremos o podría ser la inversión de los canales también luego tenemos aquí la opción de trabajar la inclinación de los laterales o la inclinación de la parte central dependiendo del rango de frecuencia que tú determines puedes hacerlo de forma linkeada puedes deslinkear esos parámetros también y jugar con los modos de volumen por ejemplo si eliges el automático lo que va a hacer es que va a variar entonces automáticamente la ganancia para mantener el mismo volumen que percibimos siempre si elegimos el estándar funciona como una especie de ecualizador de inclinación típico que lo que hace es cortar y aumentar una cantidad igual pero opuesta en este caso si nos vamos a agudos para mantener fija la ganancia de los graves mientras varía los sonidos de los agudos la ganancia de los agudos y si eliges graves entonces va a mantener fija la ganancia de los agudos al variar los graves que igual lo puedes hacer acá tenemos los mismos valores si lo trabajaras en estéreo pues simplemente haciendo un cambio va a cambiar en ambos si lo deslincan entonces tenías que elegir cómo quieres que se comporte los laterales con respecto a los medios ok vamos a pasar entonces a probar este plugin para ver cómo funciona que nos ofrece y para eso tengo entonces aquí una mezcla voy a proceder a apagar el plugin y tengo como referencia el siguiente la siguiente mezcla activo el plugin vamos a empezar a ahogar entonces por ejemplo muteando los laterales y escuchando solamente la parte central puedo reducir con el efecto inclinación hacia los grados en los agudos hacia los bajos muteamos el mid sim escucha la disperiencia más mono más estéreo vega con los modos de amplitud para que escuche la diferencia estamos en el estándar vamos al modo natural aquí está afectando a partir de los 640 vamos al c a partir de 2200 vamos a escuchar entonces a partir de qué frecuencia queremos eliminar el sonido de los bajos en los laterales escuchamos ajustes el corte y puedes compensar vamos a activarlo y compensamos escucha más bajos en la parte central sí sí vamos acá escucha mitzah y entrada si no vamos entonces a la entrada en estéreo podemos jugar también con una salida mid-size invertimos invertimos la inclinación escucha y por último miremos un poco los presets vamos aquí a la categoría general vamos a empezar con el primero amplio y y y y y y eso es básicamente amigos entonces nuestro plugin mid-size de la gente de goodhairs un excelente plugin para trabajar de forma rápida y contundente entonces los laterales y la parte central de nuestras mezclas pero no solamente las mezclas puedes usarlo en cualquier sonido que quieras destacar cualquiera de esos dos componentes y si deseas probarlo puedes irte al sitio web entonces de goodhairs te dejo enlace en la descripción descargar la versión de prueba el trial y el funciona 14 días totalmente funcional sin ningún tipo de limitación tú mismo probarlo y al final tomar la decisión entonces si te quedas con el mismo simplemente lo dejas pasar con esto cierro esta revisión esperando que la información compartida en algún grado te haya sido útil si así es con un like lo demuestras comenta comparte suscríbete al canal si eres nuevo activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo y mantente aquí conectado nos vemos próximamente en una nueva revisión bendiciones para vos